Hola, estamos aquí en la Universidad de Deusto y hemos compartido contigo una charla estupenda sobre el futuro del libro o el libro del futuro y como queríamos que nos contaras un poquito más, nos podrías dar tres pinceladitas de las ideas más importantes. La intervención se podría resumir creo que en tres grandes líneas, por un lado yo creo que nunca en la vida hemos tenido una sociedad que escriba tanto, por un lado la gran cantidad de creación que estamos teniendo y por otro lado la gran cantidad de lectura de personas que están accediendo a conocimiento, a información, a ocio a través de la pantalla. Yo creo que esto es muy importante y se nos olvida, normalmente siempre que hablamos de internet siempre hablamos de manera negativa, los medios de comunicación siempre están señalando los aspectos negativos que los hay, igual que en el mundo analógico, pero muy pocas veces hablan de la parte positiva. Y la parte positiva, como te digo, es que nunca hemos tenido una sociedad tan lectora y tan escritora. Nos has dicho que la aplicación de estas nuevas tecnologías al mundo educativo van a suponer avances muy importantes. ¿Puedes explicar eso un poquito también? Las cosas que tenemos que asumir es que así como en el mundo analógico había un día y una noche, terminaba la televisión al final de la jornada laboral y estabas en casa y apareció un personaje muy raro y el himno de España y una banderita y se acababa la televisión y se acababan las noticias hasta el día siguiente. Vivimos una nueva era donde cada minuto, cada hora, cada día hay una nueva evolución. No hay una hoja de ruta, no hay nada que nos diga dónde supuestamente va a estar esas herramientas, dónde van a estar esas posibilidades, dónde va a estar eso que supuestamente puede incorporar al mundo educativo para hacer mejor mi trabajo como docente y para que los alumnos aprendan mejor los conceptos. Va a ser lo que la ciencia nos ha demostrado a lo largo de la historia, un proceso de ensayo y error. Es decir, tú como docente vas a tener que estar constantemente testando nuevas herramientas que salgan hoy para que te dé criterios para determinar el día mañana cuando aparezca la que verdaderamente te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo cuál es la que tienes que incorporar a Laura. Si te planteas esperar a que se despeje el bosque para ya entonces incorporar esa herramienta que supuestamente es la que va a hacer las cosas ya correctamente, habrás perdido todo tipo de conocimiento, todo tipo de criterio y todo tipo de ventaja competitiva en caso que seas una entidad. Por lo tanto mi recomendación a los docentes es empezar a tiraros a la piscina de internet, empezar a testar todo lo que surja, empezar a quitaros los miedos y prejuicios sobre todo lo que se dice de la lectura en pantallas, de pérdida de concentración, de superficialidad, de temas de que si lo que comparto es una obra derivada por lo tanto inferior de la creación original. Todo eso verdaderamente se está demostrando que no es cierto, que la gente comparta conocimiento hace que te enriquezca. Si yo y Cristina estamos leyendo el mismo libro a la vez y estamos compartiendo la lectura, que no el archivo, es decir, qué estamos leyendo, qué estamos comprendiendo, lo que nos va a quedar de conocimiento va a ser muchísimo más superior, es la suma de los dos, que si yo lo he hecho solo individualmente. Más es que los alumnos, el alumnado de nuestros alumnos, los utilizan constantemente, sería ir contra lo que está ocurriendo en las aulas. Es que tus alumnos entran en el aula y entran en el siglo XIX, ellos viven en el siglo XXI donde todo es interconexión, donde todo es compartir su vida privada, su día a día, podemos luego hablar si mejor o peor, pero esa es su realidad. Y de repente entran en un aula donde les dicen que desconecten todo eso que forma parte de su vida, donde no, bueno ahora afortunadamente que además no hay ni pizarras interactivas, donde el docente utiliza una tecnología que para ellos es absolutamente plana y ajena a su realidad, que es un libro de texto, donde yo toco y no pasa absolutamente nada, donde yo no puedo expandir, donde yo no puedo modificar, donde yo no puedo agregar, añadir, donde yo no puedo comentar. Entonces ellos, tú le estás diciendo que les vas a dar un conocimiento del siglo XXI con una tecnología del siglo XV. No tiene ninguna lógica. Entonces yo entiendo que el docente, el error que se ha cometido en el mundo educativo es que lo primero que se ha apostado ha sido por las herramientas, por la cacharrería, por los ordenadores, por las pizarras y ha sido un gran error. Lo que verdaderamente se tenía que haber apostado es por formar al docente en esa transformación, ayudarle a entender qué nuevas herramientas digitales tenía que utilizar para preparar mejor sus clases y luego ayudarle a crear su propio contenido. Una de las buenas cosas que vamos a tener en esta nueva era digital es que ya no voy a depender de un tercero, llámese un editor que me procuraba una serie de contenidos enlatados, sino que yo ahora como docente a lo mejor digo, sí, de todo eso que me has preparado, solo quiero cuarto y mitad, como explicaba durante mi intervención. Y este cuarto y mitad de aquí, esta media aquí y este de allí. Y luego yo mismo, que llevo ya muchos años haciendo esta clase y que tengo ya un criterio, que tengo un conocimiento, he creado mis propios materiales y los voy a embeber en este conjunto. Y eso es lo que voy a llevar al aula. Pero además, que me parece ya la parte más fascinante, es ese contenido que yo he creado, como estábamos diciendo, por una parte tienes, vamos a llamarle el contenido profesional, desde el punto de vista del sector editorial. Tengo aquí el contenido también profesional, pero del docente, ¿vale? Que yo a lo largo de los años he ido almacenando y he ido reservando. Pero luego tengo todo el contenido realizado por mis propios alumnos, de este año y a lo mejor de los anteriores. Los ejercicios que hicieron en casa, los trabajos que hicieron probablemente ya cosas igual o superiores a estas. Y que yo puedo incorporar y al año siguiente ofrecer a mis alumnos como parte de esa currícula. Y verdaderamente esto, que es lo que he llamado antes de creación colectiva o autoría compartida, es hacia donde vamos. De la Escuela L'Oreal de Pacumbral, donde yo como autor firmo, y esto es lo único, y esto es sentencia, la Biblia, su máximo exponente, ¿vale? Hacia donde vamos. Aunque curiosamente, la Biblia, todos sabemos, era creación compartida. No fue la obra de uno, aunque dicen que sí, sino de varios. Pedirle ahora a los profesores que se embeban con todo este tipo de información y toda esta tecnología, llevarlo a las aulas, que es estupendo y maravilloso, ¿no? Yo también estoy muy a favor por todo esto que estás contando. No se le está exigiendo demasiado al profesor y dándole pocas facilidades con el tema este de los recortes y demás. ¿Cuál es tu opinión a la discusión? Los recortes se deberían hacer en áreas donde no tengan un impacto tan negativo en el proceso de enseñanza como es la formación del propio docente. No se puede, desgraciadamente, nos ha tocado vivir esta época. Se han gastado unos dineros de una manera no responsable y lo que vamos a tener es que ser muy creativos durante los próximos cinco años para ver cómo salimos de esta. Pero no nos queda otra. La salida a la crisis va a ser digital. Que nadie piense que cuando salgamos de esta crisis vamos a volver al entorno en el cual vivíamos, donde muchos docentes se sentían muy cómodos. Todos los años les daban unos libros de texto donde había una especie de guión que ellos seguían y casi ni se esforzaban. Con la nueva era digital obliga al docente no solo a estar al día sobre herramientas, sino sobre los propios conceptos que supuestamente estás poniendo en el aula. Porque es que el docente llega a clase muy aprendido. Yo soy profesor de la Universidad de Alcalá donde cursaste el máster y una de las cosas que más me gustaba era el reto permanente que mis docentes me planteaban en el aula. Porque no es que me cuestionaban, sino que me traían un montón de información que contradecía, enriquecía, añadía a lo que yo ya había expuesto. O sea, yo ya no tengo ni la verdad absoluta ni todo el conocimiento. Si es cierto que yo soy el que dirijo la orquesta, el coriento, el que modulo, el que doy entrada y doy salida. Pero la obra colectiva de permitir al alumno involucrarse, y aquí también yo creo que en el ámbito docente y sobre todo si estamos hablando de primera y secundaria, los padres. Yo creo que tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad sobre el sistema educativo y no dejar a papá estado que se hiciera responsabilidad de todo. Yo mando a mis hijos de 9 a 5 y me olvido de toda su educación. A partir de ahora, por la falta de recursos económicos, los padres se van a tener que involucrar muchísimo más en todos los procesos. Y yo creo que va a ser muy positivo, porque cosas que son superfluas, cosas que verdaderamente no necesitamos, el padre directamente va a poder decir, oye, si vamos a tener que prescindir de algo, prescindamos de aquello. Y todo esto yo creo que es necesario. Debemos de dar a esta nueva generación de nativos digitales, que sí es cierto, como comentabas, que pueden tocar cualquier cacharro y se sienten muy cómodos, pero son ingenuos digitales. Son absolutos analfabetos digitales, sobre todo el trasfondo que hay detrás de la tecnología. La tecnología no es neutral. ¿Qué te muestra? ¿Cómo te lo muestra? ¿Qué te enseña? ¿Qué no te enseña Google en los primeros resultados? Hay por detrás de ese algoritmo un montón de intereses económicos, publicitarios y hasta yo diría políticos, religiosos, ideológicos. Y eso el alumno lo tiene que saber. Que por el mero hecho de que esté en internet, no significa que sea verdad. A mí me recuerda muchísimo cuando nuestros abuelos en la televisión veían una noticia y la daban por verdadera. Y tú le decías que no, abuelo. Que es que, primero, solo hay una televisión y te están contando solo un punto de vista. Es lo mismo que pasa ahora en internet. Entonces, tenemos que dotar a nuestros alumnos, tenemos que dotar a una generación de criterio digital que no lo tienen.